Este, unos señores en dos camionetas, entonces ellos me dijeron que me habían seleccionado a mí porque ellos eran del cartel de Sinaloa, que tenían que dejarme un millón de dólares para que yo lo lavara entonces yo les dije que yo no quería eso porque a mí no me gusta pero ellos que no, que yo tengo que cogerlo a la buena o a la mala, o si no atentaban con mi familia y con mi persona Ese es el desgarrador testimonio de quien llamaremos Mario hombre que durante varios días tuvo que padecer la incertidumbre de estar amenazado por un grupo de delincuentes que lo amenazaba para que le entregue dinero Mario es una de las tantas víctimas de este grupo delictivo que operaba en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro y que bajo la modalidad de extorsión sacaba dinero a sus víctimas También estas personas se identificaban como miembros del cartel de Sinaloa en base a esto exigían a sus víctimas que participaran en el lavado de dinero caso contrario de no hacerlo amenazaban con atentar contra su vida o contra la vida de familiares o personas a llegar Los antisociales se hacían pasar como policías, militares y médicos mediante amenazas e intimidación sacaban dinero empresarios y ciudadanos comunes Tener en cuenta que estas personas se dedicaban a buscar víctimas que tuvieran un nivel económico elevado que estas víctimas de igual manera guardaran sus pertenencias ya sean joyas, dinero en cajas fuertes Ante estas denuncias un grupo especial de la unidad antisecuestro y extorsión que pertenece a la DINASET investigó el caso de la organización criminal y una vez obtenido todos los requerimientos pertinentes se realizaron allanamientos en las provincias mencionadas y se logró la captura de los 23 delincuentes La siguiente modalidad que utilizaba la otra parte de la estructura era también bajo la modalidad de extorsión en donde los delincuentes utilizando redes sociales ofertaban productos electrodomésticos y línea blanca para abordar a personas que estaban interesadas y pedirles sus datos personales y económicos Una vez que tenían esta información estos delincuentes para darles garantía y de cierta forma algo de formalidad enviaban credenciales sean de policías, militares, médicos que avalaban su credibilidad o que tienen algún arraigo laboral y con esto y con esta información estos delincuentes les exigían montos de dinero a cambio de no atentar en contra de la integridad de estas personas Las autoridades solicitan a los ciudadanos que fueron víctimas de esta banda pongan la denuncia en fiscalía Helen Quiñones, 24 Helen Quiñones, 24